Hola, soy Braulio, un chico de 35 años, tuve una niñez y adolescencia muy buena. Cuando yo cumplí 18 años, toda mi vida cambió. Mi padre murió, yo era muy pegado a él, lo cual me afectó mucho su partida. Mi madre me dio todo el apoyo, en todo sentido, como consejos, llevándome siempre donde ella iba, preguntándome siempre si me pasaba algo. Pero yo tomé otro camino, del alcohol y las drogas. Bebía a escondidas y me drogaba cada vez que salía a fines de semana. Luego al año perdía a uno de mis hermanos, con 37 años, de cáncer. Y luego a mi madre, una mujer que luchó mucho para salir adelante. Pero ella no soportó las pérdidas de mi padre y de mis hermanos. Ella lo echó mucho de menos, como decía yo, su negro. Ella sufrió un infarto, lo cual fue el descontrol de mi vida. Refugiándome más en el alcohol y las drogas. Tuve muchos errores en mi vida. Pensaba que nunca iba a pasar nada, pero los errores uno los paga. Y por eso estoy aquí. Pagando todos los errores, somos seres humanos y nos equivocamos. Y por eso les digo que todos merecemos darnos una nueva oportunidad para ser mejor como personas a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!